Viene esta número de isla Mi amigo personal Mi amigo personal que es obvio esta es una lucha que va de donde es el hay al pueblo en el campo un chero que quiere jugar un chero ¿Eres un muy fuerte día? ¡Sí! El negro. ... ... ¡Allo, boludo! El Super Saiyajin 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!